¡Suscríbete! 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 La noche ¡Gracias! 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 también debemos repetir que requét 2000 que quieran escuchar o que quieran bailar ¡mucho gusto! si no lo sabemos déjalo saber que nos vamos a por cacer bueno que si ¡ montreré! ¡Gracias! ok, vamos a ir avanzando por más y más mientras da poquito vamos a dying cabeza Ritmo de cumbia vale el resultado el ritmo casi, toda esa banda que le gusta apagar el gol, claro que sigue en la chavalada, el rato de la tarabaza de Zacatecas, el rato de Durán, también para que se empiezan a todos los colores de la familia mía, repitándole, y el rato del campeón. Vamos a llegar al saco, nomás, y vamos a venir a fundar el instinto. La voz es como que no nos hizo un asombrero. Soy el pastor, me estoy diciendo que no me cae, soy un payaso, si yo no me va a ir a salir, me he visitado, me he pasado por el lugar, me quiero un grito, me he callado y me lo que estoy sin, me he decidido, me he decidido, me he decidido, que voy a llevar de mi camino, en 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 mi camino, cuando me pido sus brazos, No puedo ver que yo sea Juro 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 Mi marido tiene que decirle que me dejan sin mi fracaso Porque la he querido y lo he decidido moriré en su fruto Por eso yo diría que nadie podría cambiarte Mi amor es más grande, mi verso para hablar a ella Cambia sobre su tirante Para hablar a ella Para hablar a ella Pero yo no tengo decidido, decidido, decidido Que voy a llegar de mi camino, mi camino, mi camino Pero yo no tengo decidido, decidido, decidido Que voy a llegar de mi camino, mi camino, mi camino Cuando me pierdes un gran beso para tenerle yo como soy Decidido, decidido, decidido Que voy a llegar de mi camino, mi camino, mi camino Yo no tengo decidido, decidido, decidido Que voy a llegar de mi camino, mi camino, mi camino Que voy a llegar de mi camino, mi camino, mi camino, mi camino, mi camino, mi camino Y mi camino, 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 mi En la vida no tuviste lo que dejabas en mi corazón En la casa de ti me pido ser igual que me haces con la iglesia En la vida no te pido, pero te pido, pero te pido, 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 te pido Te pido, 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 te pido ¡Gracias! 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 Sirena de tierra rata Tienes que ser muy famosa Me vuelvo a entrar en el tiempo Yo diría lo que no sé No sé, persiste el hombre Que en el rey pago en el mar Y cuando va a barra Tu buena compadre No sé, persiste el hombre Con el cuerpo de perigo No consigo traer Y no limpia el sol Me quedan dos en las alas Y me cerrar No sé, persiste el hombre No sé, persiste el hombre No sé, persiste el hombre Y ahora voy a ser un deseo Y me dijeron Y me dijeron Y te vi de su maría Con los ojos malos gritan, con el sol que me estás dada En el cielo, 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 en el cielo En el cielo, 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 en el cielo En el cielo, 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 en el cielo ¡Gracias! para que sigan cantando y conmigo de guapada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a quedarnos algo en las canas y pastillas que estamos un poquito más alegres, claro que sí. Se agafó de Capomo, el amor de Copa, anheló. Primero parrach, llevaba. Me dice un poquito más o menos, compita. ¡Sóltame, dice! ¡Sóltame, dice! Trinita hermosa, estás creciendo con los campos que se encuentran en alto. ¡Sóltame, dice! ¡Sóltame! Un día, chiquitita, un tiempo vacilando y atrás de amar, como grande ferro. ¡Gracias! 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 Si sus brazos no me esperan, no voy a entrar en la piel Por fortuna se pierde Cada vez cuando se pueda, yo lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor Ya me quedo Ahora buscaré tu sueño, que no sea suyo, tu amor Me ha lastimado su amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que me quisiste, no hay nada más en ti vengo Quiero que sea muy feliz Te denso de corazón Ordené yo las frías y amas toca en el ramo No hay nada más 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 en el ramo Hoy veo mi vida tan fría, ya no me achacan los años Porque soy de agordada Solo un marco de mi mayo Como una volcura maquillada Como le hemos siempre llevado Con detalles de escuela Ese no montar al caballo Como antes yo me paseaba Como antes yo me paseaba Como antes yo me paseaba Escucha este ruido Ya le bebe lo a cantar Y lo hito es Chihuahua Y lo haré mi vida Y lo haré mi vida Y lo haré mi vida Tú me pones como una canción De un hito es Chihuahua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!